Cuantos bobitos con esos cuentitos de gangsters que solo se quedan en parla Mientras que nosotros si hablamos de puta podemos mostrarlas Escucho sus temas y pienso en terapia, no me pueden generar tanta rabia Hoy te critican, mañana se acercan, con la excusa de todos cambian Pensé que era más complicado, ahora entiendo por qué hay tantos talados Batiendo la de que son jumbies, pero contra mí se van a ir bifiados En sus círculos son todos cuadrados, eso lo tengo bien claro Muchos están en la cima, pero solo yo estoy parado Que errados están si piensan que me mato buscando tener contenido La mitad de semi improvisado sobre un ritmo que me suena divertido A los mejores los tengo conmigo, soy la última pluma del nido Ese disparo sin ruido que no da lugar a que haya testigos Dejen de hacer este tipo de cosas que se ve que les sale muy exigido De BNI, una vez más un hat-trick y se lleva al balón del partido No se equivoquen, parece que están confundidos Porque mi estilo no es hacer trap, es hacer rap y tener la comodidad de hacer un trap tranquilo No es gustarle al real, ni gustarle al fake Solo hago lo que quiero hacer En este perfil me siento bien Y no pienso caer ¿Para qué entrar en crisis si lo logré? Difícil y todo, eh A mí nadie me regala un puesto Me es inevitable serles honestos